Ya me cansé Tus hermosas mentiras Te ignoraré Mientras yo amargado Tú te divertías Y no sabré ¿Por qué diablos te metiste en mi vida? Te olvidaré Que si fui fiel Como ninguna persona lo daría Yo te amé Divirtiéndote jugaste con mi vida Y me cansé Pero todo en esta vida se termina Que en mi vida Te olvidaré Y ahora verás Quien de los dos es más volado Te pasaré con otra morra por un lado Y ya verás Que si te amé Que si lloré Que te extrañé Y lo que pudo suceder Por un momento me amargué Pero ya te olvidé Música Ya lo sabrás Ya lo sabrás Lo que se siente que te hayan despreciado Me rogarás Cuando me mires agarrado de la mano Y ya sabrás Ahora te toca a ti el papel del amargado Me extrañarás Me extrañarás Ya lo sabrás Lo que se siente tener amor por un lado Visitarás Altros bares Pero no habrás resultado Y no tendrás Con quien pelear Cuando el alcohol te haya afectado Por haber mal acopiado Me extrañarás Música Y ahora verás Quien de los dos es más volado Te pasaré con otra morra por un lado Y ya verás Que si te amé Que si lloré Que te extrañé Y lo que pudo suceder Por un momento me amargué Pero ya te olvidé Música 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 Solo pensaste en ti En que con este adiós Mejorarás tu vida Y no has pensado en mí En que puedo morir Con esta despedida Dime que te falto Porque me dejas Música 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 Que vas a casarte pronto Un amigo Un amigo me lo adiós